Y que onda chamos, andamos aqui en un nuevo video de Call of Duty Black Ops 2, de lo que es Modo Zombies, vamos a jugar una partida publica aqui esta montiendo vamos a agarrar esta a ver si hay gente ahi esta esta de preparado no lo he jugado, no lo entiendo todavia ay ay ay, estan aqui hablando esos cabronos, no se donde sean etc vamos a ver que tal nos va, ojalá nos vaya bien puta madre no me acuerdo haber jugado nunca un Zombies del Call of Duty pero bueno, espero me vaya decentemente al menos vamos a esperar el estado de la partida mas jugadores espero que no me follen ay mira, no me quemo aqui no entiendo como te vas a hacer no puedo pasar por aca puta madre, te voy a tirar un desbolada que carajo no tengo todo de dinero que carajo no tengo todo de dinero no tengo todo de dinero Bueno, tenemos que ir, carajo. ¿En serio? ¿Esto es el modo Zombies? No se me hace así super guau, eh. Ah, es que apenas iba a empezar a escuchar la música. No se me hace así. Pues es un puto zombie, yo quiero abrir la puta puerta, nadie la abre. Ay, que mierda, en serio. Doble puntuación. Policía máxima. Mierda, mierda, a ver. Lo va a revivir, pero ya no. De aquí no tenemos que ir. Uy, 900 viento. No, no. No puedo comprarlo. No me alcanza, puta madre. ¿Qué carajo tenemos que hacer? No, no, no. Está muy tardando esto. What the fuck? ¿Qué demonios? ¿Qué es esa mierda? Está mierda, mierda. Ya está ahí. A ver, vamos a abrir. No sé para qué sea esto, pero ya la abrí a los pendejos, ¿no? ¿Qué carajo? Yo pensé que iba a ser más divertido esto. Está bien jodido. No, no. Sí. Doble puntuación. Ahí, voy, voy, voy. ¿Dónde mierda? Compraron esas armas. ¡Más! ¡Eso de mierda! Compran esas municiones ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde compro? ¿Dónde compro munición? ¡En serio! ¡Ohhhh! ¡Ou**! ¡Me van a coger aquí! ¡Me van a dar en la madre! opel oye ae ребята, no me escucha en el cara junto a un producito donde? ¿dónde me dicen? Ah, me quitan dinero. Maldición esta. Ay, 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 ay. Ándele, perro. Ay, 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 ay. Oh, antes de tiempo. Mientras más mates, más sacas dinero para comprar armas. No están malitos. Maldición máxima. Es que no sé si sea yo, lo siento. Bien lento esto. Ay, wey, se explotan. A la mierda. Los hijos de la chingada explotan. No, te quema. No entiendo por qué te quema. Esa es la que no entiendo por qué te quemas. Ay, eh, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Es que voy a tirar una meta chingona Es mío, perro, es mío Dino jugada, yo los mate No mames, te bajan un chingo Culeros, evívanme culeros No mames, te bajan un putero, se ven muy fácil y te desmadran No, ya valió madre, no está tan fácil como se ve No, ya nos abandonaron estos cabrones No, no duramos nada Bueno, pues sobreviví a otras rondas de otras siete Ahí tengo un ping de la chingada Y eso que es Supuestamente son servidores de Estados Unidos Bueno chicos, hasta aquí dejamos este video corto Está entretenido No es así super guau, pero está divertido Bueno, me despido, nos vemos en el siguiente Chao